¿Qué tal amigos? ¿Cómo anda la cosa? Soy Guardián y estamos de vuelta después de un tiempito bien largo. Aquí estamos de vuelta, sí señores, con el tutorial para instalar el mod de Minecraft 1.18.1. Sí, yo sé que ya salió hace ratico, pero lo quiero tener en mi canal para cuando traiga las nuevas mods de las nuevas versiones, ya estén listos y lo vean fácil y rápido y lo tengan que buscar en otra parte. Así que, ¡vamos a la hora! Estamos de vuelta, sí señores, aquí vamos directo al grano. Vamos a descargar las mods que necesitamos para nuestra aventura, ¿sí? Nos vamos al sitio de Curseforge. Todos los links en la descripción, tranquilos. Damos donde dice todas las versiones, podemos darle Fabri, Forge, Rift o cualquier versión de Java que necesitemos. O Minecraft 1.18.1, la de 1.18, la 1.71 o la más antigua de todas, la 1.0. Si queremos jugar por allá, en fin. Bien, ya, podemos darle aquí o podemos buscarla por el nombre, como quedamos. La que vamos a utilizar para este ejemplito que vimos en el comienzo. Es YouNowItem, la mod de la receta, la mod que siempre tienes que tener. Y una mod de minimapa. Sí. ¿Y cómo se descargan de esta zona cuando la encontremos aquí que no encuentro la versión que necesito? Vamos a darle aquí, la versión Relay, la versión más nueva. Vamos a darle, yo voy a utilizar la más nueva porque voy a utilizar el Forge más nuevo. Vamos un cliccito. Esperamos un par de segundos. Bien, elegantes. Y vamos, guardar archivo. Ya. No hay que hacer más nada. Oh, pero ¿y si no encuentro la versión aquí que necesito? Veamos aquí. Lo dice Archivos. Miren, cargó un montonazo de millones de archivos innecesarios que no vamos a descargar. Simplemente vamos a buscar el que necesitamos. Veamos ahí, lo dice Ver Todo. Esperamos un par de segunditos que cargué toda la parrafernalia de archivos que tiene el Jade. Y buscamos la versión que necesitamos, la 18.1. ¡Ping! Oh, qué maravilla, nos cargó la 18.1. Ahí está, correcto. Y simplemente le damos aquí, ya cargó. Porque hay bastante archivo, miren. La más nueva, hace un día. Le damos aquí, Download. Esperamos y guardamos. Ya. Ese es el primer ejemplo. Vamos a ver mi mapa, vamos a descargarlo aquí directamente. Miren, me ha quedado en versiones. Ahí está la versión Forge, ojo. Y Fabri. Así que podemos hacer el ejemplo aquí, archivo. Ver todo, como aquí llega Forge. No pasa nada, nos muestra todo, esperame un par de segundito. Todas las versiones y decimos Forge, muestrame nada, Forge. Mira, ahí está la versión de Forge. La más nueva. Y descargamos. Y descargamos. Pero un par de segunditos. Y T. Listo, ya tenemos las mods. Ahora vamos a buscar el Forge. Dejamos esto acá atrás. El sitio oficial, el Forge. Miren, ahí está. Dolor a Minecraft Forge 1.18.1. Están casi todas las versiones. Damos un cliccito. Nos muestra eso. Le damos a ver si es show a la versión. Uuuu. Miren todas las versiones. Este es el .18. Entonces le damos a la .1. Muestra toda la versión. La versión más nueva, miren, la 40 con una estrellita. Eso indica que está chévere la cosa. No tienen algún bug raro. Le damos a Installer. Esperamos aquí que nos cargue la publicidad. Bueno, toda esa vaina rara. No tenemos que escondir ahí más nada. Simplemente esperar a que termine aquí. Le damos. Y guardamos. Elegant. Y por último. El T-Launcher. Ya. A este momento ya tú deberías saber cómo descargarlo. Entrarlo. Eso no hay pierde. No lo voy a mostrar en el tutorial para hacerlo más largo. Le damos. Aquí me dice download a tl. Me dice la ventadita de Windows. Espera un par de segundos que salga la ventadita. Y guardar. Listo. Ya se guardó. Ya se descargó. Y terminamos de descargar los archivos necesarios para el tutorial. Así que. Ahora nos vemos. Como se aprecia hemos organizado estos archivos. Tanto el Forge como las mods en carpetica para que se vean bien elegantes. Miren. Así tienen que lucir nuestros archivos descargados con el logotipo de la tacita de Java. Si. Si no aparece así. Arriba va a aparecer una botica. Miren. La mod J. Offline Skin. Preview Optifine. Y el minimapa. Si. Hemos descargado la de Optifine. Y el Forge lo usa así. Con el logotipo de la tacita de Java. Si estamos instalando todo desde cero. Bien elegante. Le damos aquí. Clic derecho. Abrir. Pruebiamente tenemos que tener instalado este launcher. En otros tutoriales antiguos. Pueden consultarlo. Como instalarlo. Aquí va a aparecer una botica. Listo. Le damos a instalar si todo está correcto. Y le hemos creado nuestro Minecraft. Y está todo funcionando correctamente. Le damos. Aquí a aceptar. El automáticamente va a comenzar a copiar los archivos. Y a crear lo que necesita. Para crear el perfil en el launcher que estemos utilizando. En este caso. El Telauncher. No muestro el método de instalación. Porque es clic derecho. Abrir. Instalar. Y más nada. Pasamos. Esperamos. Listo. Todo está correcto. Lo hemos estado. Bien. Lo que procede ahora es abrir el Telauncher. Y verificar que el perfil esté ahí. He copiado. He instalado. Como debe ser. Haremos el Telauncher. Miren precisamente que me lo pone. Versión 1.18.1. Forge. La versión más nueva que hemos descargado para el Forge. Hago un cliccito. Como se aprecia aquí también instala el Forge. Él la instala para el 1.18.1. Pero él instala una versión más vieja. Ya la he comprobado. Entra la 0.6. Y esta es la 40. Mucha diferencia. Te has comido todos los bugs de la 0.6. En fin. Con el otro tipito aquí. Ya aparece esta skin. Sí. Con la cuenta. Pero con la mod que he copiado de Offline Skin. Podemos tener nuestra skin. Simplemente colocando el nombre aquí. Si es que esta mod correcto. Saldrá. Entonces. Lo único que hay que hacer es. Entrar al juego. Para que cree las carpetas de mod. Y demás cositas. No vamos a entrar ahí. No me gusta la repetición de la repetidera. Simplemente. Obvio ese paso. Cerrado. Ya. Digamos que ya lo hicimos. Entonces lo que procede. Es. Nos vamos a la carpeta de. Mods. Ahí está. No hay. A ver. Es acá. Aquí me dicen mods. Copiamos esto. Control-C. Presionamos la tecla de Windows. Más R. Nos aparece el comando de ejecutar. Copiamos esta frase que dice. AppData. Porción de AppData. Esto es ninguna clave rara. Es simplemente la ubicación. Donde está la carpeta. Punto Minecraft. Vamos a estar. ¿Veis? Gambin. AppData. Roaming. Ahí está. Punto Minecraft. Buscamos aquí en esta carpeta. ¿Veis? Que dice todo hotel launcher. Hold. Hotel. Hotel. Y buscamos la carpeta de mods. Vamos a aparecer. No hay nada. Le debemos clic derecho y pegar. Ahora sí. Vamos a darle. Entrando al juego. Normalmente. Con las mods. Para que vean que carga correctamente. Abremos el tel launcher. Abremos el tel launcher. Y lo que procede ahora es darle. A entrar al juego. Si todo está correcto. Debería cargarlo en nuestro menú. Yo he cambiado todo previamente. Para que no aparezca en ingresos. 5 mods. Nos vamos a la parte de mods. Offline skin. Más de posible. Tu caché. Yuriskin. Offline. Tu urse. Oh. O el Forge. La versión 40. El mini mapa. Y yo he nada. Aquí no aparece. Offline. Pero ya está copiado. Entramos al mundo. Que iniciamos. En tutorial este. Super sencillito. Práctico. Y rápido. Como se aprecian. Está cargando todo. Cargando el mini mapa. Con todas las criaturas. Que están por ahí. Enemigos y demás. Un buen videotopo pacífico. Ah. Está cargando. Donde deberían estar. Enemigos. Geniales. Oh. Sí. Esto. Como se aprecian. Estamos aquí correctamente. Con nuestro King. Bien elegante. Simplemente colocamos el nombre. Huartinajo. En el Pelauncher. Y ya no. De esto. Y lo demás. Es del Shader. Nociones gráficos. Shader. El Shield Dure. Es de Foul. Por si lo necesito. Ya. Eso tiene que ver todo. Aquí tenemos el. J. Y hemos instalado todo. Rápidamente. Ya compañero. Así que. Nos vemos próximamente. Se cuidan. Y chai. Te dijo Monchito. Hasta luego. Y si tienes alguna duda. En los comentarios. Compañero. Consultamos. No se te olvide. Darle like. Suscribirte. Activar la campanita. De notificaciones. Para que estés pendiente. De todo mi nuevo contenido. Y por último. Comparte. Con todos tus amigos. En tus redes sociales. Favorita. Para que estén al tanto. De lo que hay en el canal. Así que nos vemos. Próximamente. Compañeros. Chau. Chau. Chau.